No se pueden regalar tu una pelota así Me empujo este hijo de puta Ok Ay Dale yo Dale 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 Vale Argo estas muy solo Te estoy riero en todas maneras Mal mal No me lo caigo Sí Vamos Sí En el parcero a Rupur Sí, porque están buscando el pase de ellos, están cubriendo el pase Bueno, igual, 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 pilas de medio Buenísimo, salga, salga, salga ¿La ganamos ahí? No, la ganará Yo llego, yo llego Bien, por el río, por el río Esa era Nico, por el río Y miralo, como vano lo detienen Como robarle un caramelo a un niño No, qué lechuga, marico, no puede ser Parado Excelente Baja, rebárate, Nico, ahí sí Ahí está la ventaja Sí, marico, pero no pensé Qué leche Este chico no lo querés No te deja hacer nada en el área Vamos, vamos a salir de aquí Bien, papi Bueno Y tío, Matías Esa es, esa es, esa es, marico, esa es, para ahí, marico, está bien Porque están adelantadísimos, marico Vamos a tenerla Vamos Qué manera de regalar la pelota Mala, Mati Así que corrí Bueno, 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 bueno Voy Me voy yo Bien Bien Mierda Presión 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 ¿Vale? Y es así como se frena el rival Mario, qué leche Cortes Estaba pidiendo por apoyo Seguir los tiene Buena Y fue buena Magistral la recuperación No le va a quedar mucho Este partido Le subo a los minutos apenas La última Pa' allá iba, pa' allá iba, marico Marco, vamos, vamos Cuidado la banda, cuidado la banda Está bien, está bien, está bien Ahí está, el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo Esto está nada para nadie 0 a 0 Está bien, está bien, marico Difícil tarea para los técnicos Ahora en el vestuario La charla técnica Será seguramente Muy puntual No se han sacado diferencias Se pase de paredes, marico Hay que hacerlo porque Está adelantísimo No se han sacado No se han sacado ¿Qué es acá, negro? Ya está todo listo, señoras y señores Nos vamos al complemento de este partidazo Cuidado que puede terminar en gol Qué bueno, Luis La cocha de tu madre Esa es, panza Calma, la calma, la calma, la calma Esa es, voy a ir Quiero ir a ir Quiero ir a ir Estoy Bueno Uy, esa es Para que si la giramos así Siempre queda uno en los carreleros solos Entonces, saben ¿Qué? Sí, sí Buena Sale Sí, porque el pan es individualista Estoy Estoy, estoy, estoy Ya, marico Se sentió bien Entre la línea del pase Paré Buena, pelota de la espalda, ojo Jeje Se tiró Se ha cortado la cura Vamos, vamos, vamos Ya No, bueno, marico Bien Sí Uf, de este lado Está bien, más, está bien, más Está bien, más, esa es, juegón Sí, bueno Medio Bueno ¿Le da luna? Acabe Se viene el fútbol, Frens, atacando Pero la defensa corte se avance Rollo Bueno Están intentando A ver Pila banda, pila banda, pila banda No, mala mía, mate Ah, marico ¿Qué es eso, marico? Ese es el primer gol del partido Vamos, vamos, vamos Cuidado A ti. Vamos. Aleja la pelota de su portería. Calma, calma, calma. Bien. 4-4. Son dos juegos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Quédate, güey. Bueno. Ay, marica. Calma, calma. Mira, que están mandando esos pelotazos, Marco, y están quedando solos. Estoy. Qué madre lecha, marica. Llega. Sigue con la pelota. Sigue con la pelota. Pero ahí está la defensa. Vamos, vamos, marica. Vamos, que vamos a tener uno. Bien. Bien, Andrés. Bien, Andrés. Pilos anda, pilas anda. Se viene el saque de mano. Se ha metido bien en el pase. Recupera posición. Un pingón. Estoy yo, si quiere. Van abajo por uno en el marcador. Construyen bien la jugada. Puede pasar algo. Dios mío. Llego el pelotazo otra vez. Llego. Escucha, Fernando. Como anima a su equipo. Bueno. Vamos. Ahí está. Qué madre. Mario no puede ser algo. Qué lechuga, güey. Dale. Y esa mierda. Qué leche, güey. Leche. Cortes. Varga. Está bien, marcando eso. Esperen. Te lo tengo jugada, güey. Dale. A ver que lo empatamos. Qué, mate. Guay, una recuperación en zona de peligro. ¿Será que se viene el gol ahora? Bien. Toma igual. Ah, madre que no me da el tiempo, güey. Ah, tenemos que replegar. Sí, tenemos que replegar. Sí, tenemos que replegar. Ah, ya no. Fernández. No, marico. La puta madre. Está bien, está bien, está bien. Pila atrás, pila atrás. Pila atrás. Pila atrás. Pila atrás. Bien, bien, bien. Está bien. Vamos. Esta leche de mierda. Es que no sé cómo entró ese gol. Recupero que el balón algo pueden hacer. Atentos que se viene. Fundaciónoli. Op 40. Fue. S pensamos graphs. Saludos. Vamos hacer. Si, se espierta el primer tres argumento. En��o. No. Vamos, reflejo. Vamos, vamos, vamos Cambié en pingomilla aquí En esto, y aquí por la banda Y van arriba Cuántase, cuántase, qué tarde Mantenle a Nico Nico, ¿tienes sueñito? Marico, ¿es por diferencia de goles o tercer partido? Marico, sentimientos encontrados, bro ¿Estás seguro que es tercer partido? Nico es capaz de hacer un autogol Ya va, ya va, ya va ¿Cómo que hay que hacer dos goles? O sea, para no ir a tercer partido Y si ganamos 2-0, ¿no hay tercer partido? Bueno, marico, eso es lo que pregunté O sea, si hay diferencia de goles Eso es lo que me refería Entonces vamos, marico No, marico, si hay gol de visita, marico Encima a todas esas gallas, marico Que esa verga gol de visita en esta verga Que todos los juegos son iguales, marico No, no, pero si, o sea, si ganamos Bueno, muchacho Hay que ganar Pero si vamos ganando 1-0 Al minuto 85, hermano Al 88 Yo creo que voy a salir corriendo contra la portería No, 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 no Voy a cerrar Fui la matar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¿Si te quiero? ¡Gracias! 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 ¡Mate! ¡Mira, guatomávoro! ¡Mira, guatomávoro! ¡Gracias! ¡Mira, guatomávoro! ¡Mira! Pero no llega... Mati, ¿verdad? La campo que no está, marico Eh... Eh, salganse todos ahí, para ver si está bugeado o qué caras Les aviso Pa'l dale, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Ya, porque Mati y el Baña Sí, sí ¿Por qué te me echas la obra? Pingón para atrás Porque no llega la invitación A ver si está bogeada ¿Ya? No ¿Ya? No Aquí está Nico, Pingón y Mati ¿Cuánto falta? Marico, ¿por qué estoy solo aquí con Pingón? Luis ¿Qué hay que salirse? Salganse, 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 marico Salganse, apúrense Ah, había que salirse, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Se poteó? Marico, 2633, huevón No puedo creer, marico ¿Qué está tu hermano? No, Mati no ha llegado Para atrás Ya falta Pingón Ahí está, ya se está saliendo Ok, ya entré Unas, nada Unas, nada Unas, nada Unas 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 ¿Qué Unas 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 Main a mí me gusta dramati 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 que mando mati dios bajo el sexto si si me cagón la puta madre yo estoy adentro marico manza ah mira y manza frecchio mandaro mandaro manza vamos no 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 creen que la mando va a comenzar con el pie derecho vale vale la entrada la entrada la entrada hoy marito nos vamos a divertir viendo fútbol esto pinta lindo todos expectantes y nosotros más para ver este gran partido hernández ahí tiene un lado pero la defensa reacciona muy bien dios dios esta fácil recuperación del balón ha conseguido muy bien ese balón de Miami y otro La universidad para que dé cápteras de cómo tocar la pelota Llegué y se quiera Ful, ful, ful Si desde ahí lo clavan, pregunto nada más Si si lo clavan desde ahí Cuidado que si marcan este tiro libre Se ponen en ventaja Mira esto Qué bárbaro cortando el ataque, peligroso Llego, llego, llego Atentos que esto puede ser peligroso Pero excelente la defensa para desarmar este peligro Bueno Tras y no Tras y no, tras y no Ok La había dado o no Y parecía buena jugada Creo que llegó No, ¿cómo es? Silva Ha llegado bien a bloquearlo Jiménez A continuación el lateral Necesita cruzar la pelota Bien Entra bien pero no se queda con la pelota Vamos Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Paredes La dejada de la pelota justita el rival Muy buen balón en la espalda de la defensa Oh, soy, 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 soy ¡Vamos, vamos, soy, soy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuatro Cuatro Bueno, el que sale aquí ¡Vamos, activo! ¡Buen robo de balones de modelo! ¡ Volvo! ¡Vamos,哇ldака! Sozuel Crepso Ccrepso Andrés Aha, coño Está bien, está bien, está bien Que bueno, manico, va Se viene corner para intentar conseguir la ventaja Ehhh, segundo palo, segundo palo de corner, tuve Dale Tiro de esquina al centro del área Porter Lo que pasa es que el campo está de cobre en ahí, maricón Lo que pasa es que el campo está ahí Mati Pero ha sido verdaderamente magistral Se pueden poner al frente Maravillosa acción defensiva Muy bien Que bueno Vamos Vamos, vamos, estamos ahí Silver Así de fácil se han quedado con la pelota Ahí están buscando el contraataque Bien Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa Bueno Buen Buenísimo Ay Paredes John Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí tiene un regalita para los defensores Venga Luis Venga Luis El tiempo agregado para el central Un minuto más Vamos, vamos Pa'lante es la última Andrés Elegí pa'lante Elegí pa'lante Muy bien cortado el juego ahora Y ahora que hace? Ya tiene la pelota que nos quema Uff, bueno madre Este... Arico con paciencia Estamos pelando muchos pases por apurarlos Y ellos siempre están cubriendo el pase Pasado 45 minutos ya Es largo Se nos hizo, claro Es una pelota que hizo ya Como que el gol llegue Pero Vamos a tener que esperar en el segundo tiempo No 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 Vamos, a ver que se logra. Y comienza el segundo tiempo, nos ponemos las pilas, siguen iguales. Modric? Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Sin dudas en esta jugada, Football France buscará lastimar al rival. Pero la defensa logra frenar el peligro. Bueno, vamos. Hernández. La pelota que se escapa por el costado y saca de manos. No sale, no sale, no sale. Vamos, 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 vamos. Vamos. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. No pierdo el paso. No hay nada. No hay nada. Eso. Está ahí abajo? Está bien, está bien, está bien. Pilar. Se viene, saque de manos. No. Ahí logra meterse muy bien en la línea de pase. Bien. Se abre camino sin problemas. Bien papi. Vueles. Si. Uff. Pase bastante peligroso. Wow. El chino va. Sí. El chino va. El chino va a combatir. De ahí se ponen arriba en el marcador tras el córner. El córner que llega al área. Hace bien sacándola del peligro. Atrás. Ya va, cuidado, 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 cuidado. Nada de eso va a estar comprando el árbitro, siga, siga. Intenta. El peligro Ley de la ventaja, siga, siga Lo felicito Maravillosa jugada Vamos Ahí está Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar Va atrás el centro y es bueno Ah, marico Las anteritas de vinil están detectando la presencia de la contra acá Oportunidad para centrar Gran acción para recuperar la pelota en su área Ahí está Tuya, manza Ahí van los pelotas en el área Uh, marico Vamos, vamos Los pelotas más verticales, manito Vamos, vamos de directo Bien Tila Tira Bien Te va por ahí Ya, para Paredes Bien El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego John Meo, meo Amarcan demasiado, se pasa como el tema, marico Bien Bien Vamos Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Y miralo como avanza con la pelota Parecía un ataque claro, se ha escapado Veamos en qué convierte esta jugada el Fútbol Friends Aleja la pelota de su portería Sí No puede mantener la pelota Acá se viene para romper el empate en la pizarra Suban, 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 suban Pues ya no es eso Qué mala leche Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Esto sin duda, claro, es posición adelantada Voy Gran corto defensivo Paredes Paredes Sí, sí, sí Llegó a la bosta, la rechazan Ojito, es una gran bucha Que leche este tipo Qué mala la van a poner después del partido Otra vez, importantísimo Presiona, presiona, presiona Vamos Vamos Va a subir A mí la muestra Nuestro, nuestro Ha sacado una nueva pelota desde el fondo No La última, la última Quedan arriba, quedan arriba Quedan arriba, quedan arriba La pelota su Eh, ponte la línea en el medio Ponte la línea en el medio Que se upside Que se upside Si no Quedate en la línea en el medio ¿Qué te ha hecho para atrás? ¿Se ha habilitado? Sí No, marico No se merecen pasar con la caga Si no 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 Gracias.